En esta oportunidad queremos saludarlos con mucho afecto a cada uno de ustedes para hacerles una hermosa invitación para el miércoles 6 de febrero, fecha en que celebramos los 42 años de la Pascua de Monseñor Guillermo Carlos Hart, que sus restos están aquí en nuestra Catedral. Y es por eso que queremos invitarlos para tomar parte de la Santa Misa a las 12 del día y luego también por la tarde a las 20 horas y previamente media hora antes en cada Eucaristía vamos a ofrecer el Santo Rosario también por el descanso eterno de Monseñor Guillermo y su pronta, digamos, beatificación. Todos esperamos de que un día podamos tenerlo también como santo. En este libro que tenemos acá quedan plasmadas todas las oraciones y peticiones que por intercesión de Monseñor Guillermo han hecho muchos de ustedes y de tantos de que ya no están con nosotros y que han confiado en su intercesión. Por eso la invitación una vez más se la hacemos el miércoles 6 a las 12 del día y a las 20 horas la Santa Misa para pedir una gracia especial también para todos ustedes, para los sanfenos, para nuestras comunidades y para nuestra Iglesia Diosesana.